Cuba Información La Federación Democrática Internacional de Mujeres es una organización que surgió hace más de 70 años y que tiene representación en todas las áreas geográficas del mundo agrupa más de 200 organizaciones femeninas en el mundo y tiene una representación importante en América En América son afiliadas a la FEDIN 68 organizaciones femeninas y 4 organizaciones son aliadas, o sea, amigas de la FEDIN Cada área geográfica tiene una oficina de coordinación y en América esta oficina de coordinación desde el año 1990 está en Cuba y es coordinada por la Federación de Mujeres Cubanas o sea, que estamos acá en la sede de la oficina regional de la FEDIN en América y tenemos como propósito, en primer lugar fortalecer el trabajo de las organizaciones afiliadas en el continente en torno a los objetivos fundacionales de la FEDIN que son luchar contra la guerra, por la paz y por la solidaridad mundial además de luchar como organización de mujeres al fin por todos los derechos de las mujeres, de la niñez y de la infancia Es significativo que la FEDIN a lo largo de sus 70 años ha ido enriqueciendo sus objetivos y aun cuando mantiene sus objetivos fundacionales estamos desarrollando también todo un proceso de concertación con todas las corrientes feministas, sobre todo en América y los movimientos sociales, como quiera que nuestras organizaciones algunas pertenecen a corrientes feministas y otras no o sea, que ese es todo un trabajo de fortalecimiento de las 68 organizaciones afiliadas a la FEDIN y hay otro gran propósito en la oficina regional y es la capacitación, la formación a mujeres miembros de las organizaciones afiliadas y por supuesto la preparación de lideresas en lo cual nuestra oficina regional tiene un papel protagónico Es significativo que también nuestra oficina de coordinación regional no solo está enfrascada en el tema de la capacitación a mujeres afiliadas de otros países sino que acá en Cuba hemos estado participando, formando parte de todo el proceso de acompañamiento y de formación de mujeres cubanas que hoy están iniciando emprendimientos y que están iniciando también toda esta participación en el programa de trabajo no estatal y esto todo por supuesto con la posibilidad de fortalecer esas capacidades en las mujeres cubanas, de conjunto con la Federación de Mujeres Cubanas y también formando parte de programas de formación vinculados a otros organismos a otras instituciones acá en el país Es un propósito de la oficina también tener incidencia en los diferentes procesos que se llevan a cabo en el continente Nosotras tenemos relaciones de trabajo también con las escuelas de formación feminista que existen en El Salvador Tenemos inserción en todos los procesos de los movimientos sociales vinculados al ALBA, vinculados a CEPAL, vinculados a la CELAP vinculados a UNASUR, a MERCOSUR O sea, que hemos estado también participando como un grupo de organizaciones no gubernamentales que somos en los foros paralelos de todas estas organizaciones que forman parte de los procesos de integración de América Latina y el Caribe y particularmente la FEDIN fue seleccionada en el marco de la firma de los acuerdos de proceso de paz en Colombia para ser de las cuatro organizaciones mundiales que van a ser la veeduría en el tema de género en el proceso de paz de Colombia, en los seis componentes del proceso de paz del acuerdo de paz, perdón la FEDIN es una de las organizaciones y hemos tenido ya dos misiones de verificación de los seis componentes y cómo los atraviesa el tema de género en Colombia y estamos abocados a una tercera verificación que tendrá lugar en noviembre es significativo que recién pasó nuestro 16 congreso en el que se pusieron de manifiesto o se tomaron importantes acuerdos vinculados fundamentalmente a campañas mundiales que van desde homogeneizar, desde las diferencias los procesos en cada país, en cada organización a partir de la inserción de las mujeres en la lucha por los derechos el 8 de marzo, el 1 de mayo el asunto con las mujeres indígenas, con las mujeres afrodescendientes con los derechos sexuales y reproductivos que es una lucha grande en nuestro continente sobre todo por la lucha por legalizar el aborto y que no sean penalizadas ni criminalizadas las mujeres por este asunto y otro grupo de campañas también que la violencia contra la mujer en fin, un grupo de asuntos que transversalizamos a través de nuestro plan de acción regional y lo hacemos parte de los planes de acción de cada organización en la región no puedo terminar sin destacar el papel de la Federación de Mujeres Cubanas y el papel de nuestra compañera presidenta eterna Vilmes Pingilua quien fue la precursora de que existieran oficinas de coordinación regional y puso a disposición este centro que era un centro de capacitación regional para que se desarrollara aquí la primera oficina de coordinación regional yo creo que el papel que juega la Federación de Mujeres Cubanas en nombre de quien coordino esta oficina es importante no solo por el impacto que tiene como organización que agrupa más de 4 millones de mujeres en Cuba sino por la labor internacional que también desarrolla en el marco del continente y del mundo en el continente hemos identificado hemos identificado un grupo de problemáticas que no son ajenas a las mujeres del mundo tengamos en cuenta que América Latina y el Caribe es el continente con mayor desigualdad increíblemente y donde todos los días la pobreza cobra mayor rostro femenino digamos en América hoy es un gran problema el asunto de la violencia de género los feminicidios en América crecen todos los días la lucha por igual salario por igual trabajo de igual valor entre mujeres y hombres es un problema grande también en América la criminalización de los movimientos femeninos y de los movimientos sociales en América es un gran problema hoy no solo la violencia de género la violencia doméstica los asesinatos la trata de mujeres la trata la situación con las mujeres migrantes por supuesto la discriminación si vamos a hablar de las mujeres de América hay que hablar de que las mujeres de América están grandemente violentadas y cuando usted va a hablar habla de violencia sexual habla de violencia doméstica habla de violencia económica y habla de todos los tipos de violencia que existen pero el asunto de la discriminación en el tema laboral y la violación de los derechos laborales de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos en las mujeres en América es una de las luchas fundamentales que hoy están llevando las organizaciones de mujeres vinculadas a la FEDIN hemos establecido sinergias con la Marcha Mundial de Mujeres con otras organizaciones de la región y del mundo y se desarrollan actividades y programas en este sentido el asunto de la violación de los derechos económicos y los derechos laborales de las mujeres ha hecho que nos enfoquemos con mucha fuerza en la preparación y en la formación en los temas de economía feminista por tanto tenemos como te decía escuelas y tenemos centros en los diferentes países y hay un propósito muy lindo me hablabas de reto hay un propósito muy lindo que creemos que pueda ser posible y es esta oficina regional que ya fue un centro de capacitación regional convertirla en un centro de capacitación en economía feminista y en otros temas de educación feminista para las mujeres de la región y del mundo ese es un reto es un sueño que vamos a lograr y que ya lo estamos lo estamos acomodando y por supuesto digamos las mujeres están discriminadas también por su orientación sexual por su orientación de género se matan lideresas todos los días hay una persecución a las mujeres en Colombia en torno de toda la instrumentación del acuerdo de paz se han asesinado gran cantidad de líderes en Colombia y de ellos varias mujeres y dentro de los retos identificados o dentro de las problemáticas identificadas hemos filtrado retos uno es digamos hacer de este un gran centro de capacitación para las mujeres de América y del Caribe segundo el hecho de que se fortalezcan las organizaciones para los internos porque solo fortaleciéndose para los internos van a poder tributar al fortalecimiento de la FEDIN y definitivamente que hagan 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 imbricar sus objetivos sus demandas sus intereses con los objetivos fundacionales de la FEDIN y con los objetivos que hoy abraza la FEDIN fundamentalmente son los retos sumar muchas más organizaciones y que las que hoy forman parte de nuestra organización estén bien atemperadas a lo que necesitamos no sean solo un grupito de mujeres sino que puedan ser un gran grupo de mujeres y por sobre todas las cosas un gran reto que tiene que ver con que las mujeres comprendan que solo va a ser posible la lucha de género si entienden la necesidad de la lucha de clase o sea que no puede haber un desencuentro entre los movimientos sociales y los movimientos feministas ni puede haber un desencuentro entre la academia que hoy estudia el feminismo en América y por supuesto los movimientos de mujeres que están haciendo práctica del feminismo en el continente yo creo que por ahí van las principales necesidades y los principales retos la oficina de la FEDIN está en Cuba les voy a explicar es muy sencillo y muy bonito con el derrumbe del campo socialista en los años 90 la presidencia de la FEDIN y la mayor fortaleza de la FEDIN estaba en Europa en manos de las organizaciones de mujeres de los países socialistas al derrumbarse el campo socialista la FEDIN fue debilitándose y casi tocó fondo en el orden de articulación y de funcionamiento y fue la visión de la compañera Vilma que lo mencionaba ahorita quien pensó que la primera organización de mujeres que se creó después de la segunda guerra mundial fue en el año 1945 no podía desaparecer como quiera que los objetivos fundacionales que tenía eran imprescindibles en ese momento en que el mundo estaba convulsionando y Vilma entonces propuso en aquel momento vicepresidenta de la FEDIN por América propuso convertir este centro de capacitación en una oficina de coordinación para la región de América para acercar a las mujeres y a las organizaciones de mujeres miembros de la FEDIN a la dirección mundial de la FEDIN o sea que las organizaciones de coordinación perdón las oficinas de coordinación son un elemento intermedio entre el secretariado mundial de la FEDIN y las organizaciones afiliadas coordinamos y entonces como fue una propuesta de Vilma y como indiscutiblemente se cayó el cambio el campo socialista pero Cuba estuvo en un periodo especial resistiendo bloqueo de ambas partes y con una organización de mujeres única en el país con más de 4 millones de afiliadas con un prestigio y una impronta y un impacto no solo para las cubanas sino para el resto de América con logros evidentes o sea porque los logros de las cubanas no son logros que están escritos son logros que usted camina y cada paso y en cada rostro lo puede leer pues entonces las mujeres de América aprobaron la feliz idea de Vilma de que esta fuera la primera oficina regional a partir de aquí eso fue el 9 de marzo de 1990 un día después de haberse clausurado el congreso de la federación aquí en Cuba y luego se crearon el resto de las oficinas en el resto del mundo pero la pregunta de por qué después de 28 años la oficina de coordinación sigue en Cuba y sigue coordinada por la federación de mujeres cubanas muy sencillo en cada congreso se hace una evaluación del trabajo de la coordinación en los cuatro años de congreso a congreso y las afiliadas de la región tienen la potestad de proponer qué organización de la región va a coordinar en el próximo mandato y las afiliadas de América las 68 afiliadas de América han querido que sea la federación de mujeres cubanas y que sea Cuba quien coordine la oficina regional y nosotras con mucho gusto lo hacemos porque consideramos que podemos aportar desde nuestra cotidianidad y nuestro hacer en más de muchos años que tiene creada la federación de mujeres cubanas podemos aportar mucho al funcionamiento de las organizaciones de América yo creo que si algo hoy le está faltando a las organizaciones de mujeres un poco para para tener más impacto en en política en la consecución de políticas sociales y el mayor es logro en sus demandas es la unidad a veces tenemos países donde tenemos cinco o seis organizaciones afiliadas a la FEDIN y no todas se ponen de acuerdo entre sí y eso yo creo que no no fluye para los resultados desde la oficina hemos intencionado con resultados el hecho de que donde hay más de una organización afiliada a la FEDIN en un país puedan tener articulación de hecho lo hemos logrado en El Salvador lo hemos logrado en México lo hemos logrado en Venezuela lo hemos logrado en Colombia que tienen varias organizaciones que cada organización tiene sus estatutos tiene su identidad propia pero tienen un momento de sentarse como FEDIN de articular como FEDIN en el país y de coordinar acciones conjuntas como FEDIN yo creo que eso es un aporte cubano y el hecho de que las mujeres cubanas estemos aquí de pie resistiendo cualquier embate es un mensaje positivo para las mujeres de América y del mundo yo creo que esa es la respuesta de por qué después de 28 años seguimos coordinando la oficina de América de América de América de América